La flota está tocada y Félix no está dispuesto a que se hunda. Yo procuro estar fuerte, mis compañeros procuramos estar fuerte. Pero viven de los colegios. Si el transporte escolar no empieza, pues muchas de las empresas tendremos que cerrar. No solo conductores, Nerea es recepcionista y en su familia solo trabaja ella. Vive con incertidumbre. A la expectativa siempre y todos los días mirando a ver cómo va la previsión. Marta es camarera de piso y no sabría cómo hacer frente a los pagos. Es preocupante porque hay muchísimas cosas que pagar. Aarón tiene una empresa de actividades turísticas. Si ya nos encierran, eso va a ser la hecatombe. Porque se quedaría sin trabajo. Sensación generalizada. De verdad ahora sí que temo por mi trabajo. No sé hasta cuándo mi jefa pueda aguantar esta situación. Pepe es DJ, tercera vez en ERTE y no duda en volver a ser informático. Hay que hacer lo que nos guste, lo que no nos guste y lo que salga. Porque parece que esa es la única opción que les queda.